Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy martes 28 de mayo salen a Mercari a hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 2 y 3. Esto aplica para los municipios de Valledupar, La Paz, San Diego y Manaure. A 115 asciende la cifra de casos positivos de COVID-19 en el departamento del Cesar. De esta cifra, 60 pacientes se han recuperado. Los dos empleados de Drummond que salieron positivos para COVID-19 se recuperan satisfactoriamente en sus hogares ubicados en los municipios de Chiriguaná y Kodasi. Cabe anotar que 36 trabajadores del complejo minero fueron sometidos a la prueba y el resultado para todas fue negativa. El niño vallenato de 4 años que fue diagnosticado con la enfermedad Kawasaki fue dado de alta y ya se encuentra con su familia en la capital del Cesar. Tras permanecer varios días hospitalizado en Bogotá. La concejal de Valledupar, María Mutdi, ratifica que seguirá trabajando en pro de las mujeres, pese a los señalamientos que ha recibido a través de Twitter que buscan que desista de su curul. Lo que me preocupa realmente es todas esas mujeres que quieran participar en temas públicos y que lo dejen de hacer porque se ven representadas en mí y estos hechos pueden afectar. Los traslados de presos a la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar están suspendidos por la pandemia del COVID-19. El INPEC ordenó esta medida en todos los centros de reclusión del país para evitar la propagación del virus. El agente del CTI que dio de baja a dos presuntos delincuentes afrontará un proceso penal por estos crímenes. Un juez de la República al final definirá su situación judicial de acuerdo a lo informado por las autoridades. El investigador judicial, que se encontraba con su hermana, neutralizó a los atracadores en legítima defensa cuando estaba siendo intimidado con el revólver que usaban los jóvenes para cometer dicha acción criminal. Para evitar la propagación del coronavirus, el alcalde del COPEI, Francisco Mesa, prohibió la circulación de menores de edad y adultos mayores de 70 años en todo el territorio municipal. En los corregimientos Caracol y Camperucho, en Valledupar, una multinacional canadiense reportó presencia de cobre en el proyecto exploratorio que adelanta en esta región del Cesar. Que se va a subir este cobre, que es, como dije, más de 100 kilómetros. A un procedimiento quirúrgico, fue sometido un joven que resbaló de un tractocamión cuando se colgó por la parte trasera. El percance vial sucedió al norte de Valledupar. El lesionado sufrió graves heridas en una de sus piernas. 108 kilos de clorhidrato de cocaína fueron hallados en una caleta de un vehículo tipo Estaca que se movilizaba por la vía Ocaña-Guachica. Por este hecho, la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar efectuó la captura de dos personas.